Vuelvo agitado de cantar en la niebla Por la autopista junto al mar Hay gitanos, van celebrando un ritual Ignorado, mis propios dioses ya no están Espejismos, un remolino mezcla Los versos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños En el espejo Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo Sí, gracioso ¿Son felices o no son felices? Este cuerpo Mi boca quiere... Mi boca de mirarnos ¿Cómo te miraba? Es silencio Un remolino mezcla Los versos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezcla Los versos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezcla Un remolino mezcla Y no besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezcla Y no besos y la ausencia Imágenes paganas Un remolino mezcla